internacional argentina 6 de cada 10 niños y adolescentes viven en la pobreza el observatorio de la deuda social argentina de la universidad católica argentina publicó el documento estadístico retorno a la senda de privaciones que signan a la infancia argentina las deudas sociales con la infancia se retrotraen a los niveles prepandemia marcando lo estructural de las carencias y desigualdades sociales que condicionan su desarrollo el estudio revela que 6 de cada 10 niños niñas y adolescentes de hasta 17 años son pobres 8,2 millones y que más de 4,2 millones tienen problemas de alimentación el informe recorre diferentes dimensiones de derechos de los niños y adolescentes procurando ofrecer un diagnóstico preciso de la evolución de las principales deudas sociales y desigualdades sociodemográficas socioeconómicas y regionales urbanas asociadas a cada dimensión de derechos en el periodo 2010 2022 la primera la alimentación segundo salud tercero hábitat cuarto subsistencia quinto crianza y socialización sexto información séptimo educación y octavo protecciones especiales trabajo infantil